Firman Aldea Global y Defensoría convenio para beneficio de sectores vulnerados en Honduras. Afirma CNDH que las fosas son una geografía del dolor en México. Alertan en Puerto Rico de prácticas de cobro indebido de energía eléctrica. Esta información y más en su espacio de HWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, a través del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, convocó a todas las organizaciones sociales de Chihuahua relacionadas con este tema, instituciones gubernamentales y académicas, a la integración del Comité para establecer las bases y lineamientos referentes a la aplicación, desarrollo, medición y evaluación de las políticas públicas en materia de discapacidad en el Estado, con el objetivo de que se aplique a cabalidad en todo el territorio mexicano por las autoridades federales y estatales correspondientes. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras y el Proyecto Aldea Global firmaron un convenio encaminado a garantizar el cumplimiento, respeto y defensa de los derechos humanos y promover acciones que benefician a los sectores y grupos en condición de vulnerabilidad. En el documento se comprometen a impulsar conjuntamente la implementación eficaz de los municipios y bienestar solidario en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Cortés, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara y Lloro. El presidente nacional de los Derechos Humanos en México, Luis Raúl González Pérez, afirmó que las fosas clandestinas existentes en el país son una geografía del dolor y la indiferencia. Exigió además apoyo de las autoridades a los familiares de desaparecidos. En la presentación de su informe anual, González Pérez recordó que ante la falta de acciones de las autoridades, muchos familiares emprendieron por cuenta propia la búsqueda de sus seres allegados en un país que registra más de 28.000 desaparecidos. La procuradora del ciudadano en Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz Clás, alertó el lunes a la ciudadanía de una aparente práctica que va en contra de reglamentos y disposiciones vigentes por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica para cobrar deudas que no son responsabilidad de los abonados. La denuncia de Ruiz Clás se produce luego de que su oficina recibiera llamadas de abonados corporación pública, alegando que la empresa pretende cobrar una supuesta cuantía atrasada en las facturas que cubre periodos de más de cuatro meses. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de Hweb Noticias. Hasta pronto. La denuncia de Ruiz Clás